¿Hay inseguridad, infelicidad y temor en tu vida? La serie profética, descubriendo los símbolos del Apocalipsis, presentada por el pastor y evangelista internacional Eduardo Canales, te ayudará a encontrar paz, seguridad y felicidad. Al estudiar el libro de Apocalipsis, descubriremos que es un libro histórico, profético, simbólico, pero sobre todo, nunca olvides esto. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Padre Celestial, en estos momentos nos presentamos delante de ti, una vez más, pidiendo tu bendición, rogando tu presencia con nosotros, confiando que tú nos has de bendecir como lo has hecho en los estudios pasados. En el nombre de Jesús. Amén. El tema en esta oportunidad se titula Una señal del pueblo de Dios en el Apocalipsis. La gente utiliza señales. Tú ves que, por ejemplo, hay gente que se identifica con artistas, se identifican con deportistas, se identifican en algunos casos aún también con políticos, y se usan ciertas señales, ciertos signos. Por ejemplo, algunos lo hacen por medio de logos, y tienen el logo de su equipo favorito, y con eso dicen, yo me identifico, yo soy parte de ese grupo, me siento parte de ese equipo. Otros lo hacen por medio de su bandera, cuando hay eventos internacionales. Tú ves que la gente lleva la bandera de su nación y la está desplegando, y con eso están diciendo, yo me identifico con mi equipo, yo respaldo a mi equipo, yo soy parte de esa nación que representa ese equipo. Otros lo hacen por medio de pintarse la cara con los colores de su equipo o de la bandera de su nación, y eso termina siendo una señal de lealtad. Eso dice, yo soy leal a ese equipo, yo soy leal a la bandera de mi nación. También, amados, el libro de Apocalipsis nos habla de una señal muy peculiar, una señal muy distintiva del pueblo de Dios. Por ejemplo, si vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, leemos lo siguiente, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y dijimos en un estudio pasado que la palabra santo es simplemente un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. Y Dios identifica a su pueblo de esa manera. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por lo tanto, vemos que una señal distintiva del pueblo de Dios, una señal de lealtad de parte del pueblo hacia con Dios, es que por fe guarda los mandamientos de Dios. Vamos a ver características de los mandamientos de Dios. Por ejemplo, en Salmo 19, 7 nos dice, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. Ahora, cuando en la Biblia se menciona ley o mandamientos, son intercambiables esas palabras, son sinónimos. Al hablar de ley, está hablando de los mandamientos. Al hablar de mandamientos, habla de lo que se le llama la ley de Dios. Y noten que entonces nos dice que la ley de Jehová es perfecta. Y conforme la Biblia, ¿quién es el único que es perfecto? Dios, noten ahora otra característica de los mandamientos, o una de más, que están aquí en Romanos 7, verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, y justo, y bueno. Se identifica el mandamiento, mandamientos como santo. ¿Quién es solamente santo? Dios. Justo. ¿Quién es solamente justo? Dios. Bueno. ¿Quién es solamente bueno? Dios. Noten que aquí se están usando características para identificar los mandamientos de Dios con atributos que sólo pertenecen a Dios. Verdad, perfecto, santo, justo, bueno. Les pongo un ejemplo más. Vamos al libro de Salmos 119, verso 142. Dios, tu justicia es justicia eterna, y tu ley, la verdad. Dios es verdad también. Por lo tanto, pareciera como que al estarse describiendo las características de los mandamientos de Dios, se están usando atributos del mismo carácter de Dios, como que los mandamientos son un reflejo del mero carácter de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25, leemos lo siguiente. Antes de que siga leyendo, vamos a analizar un poco esta parte del versículo. Número 1, Dios quiere que miremos atentamente. Cuando tú ves algo atentamente, tú logras ver exactamente lo que está allí. Cuando tú ves algo y no le pones atención, no ves exacto lo que está delante de ti. Pero Dios nos está diciendo, por medio de Santiago, que quiere que nosotros pongamos atención, miremos atentamente, cuidadosamente a sus mandamientos y que perseveremos en ella, en esa ley. Y perseverar es mantenernos, ser perseverantes, continuos, mantenernos continuamente, obedeciendo lo que está allí. Ahora noten. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Por lo tanto, el deseo de Dios es no solamente que seamos oidores olvidadizos. Hay mucha gente que sabe lo que los mandamientos de Dios dicen, pero no por eso necesariamente los está obedeciendo. Tú que estás viendo esta transmisión desde tu hogar, Dios quiere que no seas oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. O sea, que obedezca lo que está allí escrito. Y el que obedece lo que ahí está escrito, hace lo que ahí está escrito, va a ser bienaventurado en su hecho. O sea, le va a ir bien en la vida, en todo lo que haga en la vida, le va a ir bien como resultado de obedecer los mandamientos de Dios. Enseguida también vamos a ver qué dijo Cristo sobre la ley, sobre los mandamientos. Porque ¿sabían ustedes que hay gente que ha dicho que Jesús cambió los mandamientos? Que Jesús quitó los mandamientos. Vamos a ver qué dice la Biblia. Yendo al libro de Mateo capítulo 5, versos 17 y 18, leemos lo siguiente. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Nos detenemos aquí y noten que Jesús dice, yo no vine a cambiar lo que está en la ley, o sea, en los mandamientos, ni lo que escribieron los profetas. No vine a eso, decía Jesús. Entonces sigue diciendo, no he venido para abrogar, sino a cumplir. Y hay personas que me han dicho, ya veis, los cumplió, los quitó, no tenemos que guardarlos. Pero no tendría consistencia en lo que estuviera diciendo Jesús si dijera, no vine a abrogar, no vine a quitarlos, pero los quité, no habría consistencia. Entonces dice, porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. La jota y la tilde son los signos más pequeños en el alfabeto griego. Y Jesús dice que ni siquiera eso, lo más pequeñito, se le puede quitar de los diez mandamientos. Primero se acaba el cielo y la tierra, antes que con autoridad divina se le pueda quitar aún lo más pequeño a los mandamientos. Noten lo que Jesús dijo en Juan 15, 10. Si guardar en mis mandamientos, estaréis en mi amor. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Por lo tanto vemos que en vez de quitar los mandamientos, como mucha gente dice, vemos que más bien Jesús guardó los mandamientos. Él dice, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Cuál es el propósito de la ley, de los mandamientos? Porque hay gente que se confunde con esto y dice, pues la ley no nos salva. Y es cierto, ¿qué propósito tienen los mandamientos? ¿Por qué razón Dios nos dejó los mandamientos? La Biblia lo dice. Vamos a ir al libro de Santiago también de nuevo y noten en el capítulo 1, versos 23 y 24. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó que tal era. Qué interesante la comparación, la analogía que está haciendo aquí Santiago por inspiración divina. El que vea los mandamientos dice, es como una persona que se ve en un espejo. Y de paso te digo, el espejo es una de las cosas más frecuentadas en la mañana por los seres humanos. En cuanto uno se levanta, ¿qué es lo primero que hace? Va al espejito mágico, a ver qué dice el espejito mágico. Y el espejo te dice, necesitas de agua, necesitas del jabón, necesitas del peine. Y sabes que a algunos de nosotros nos dice el espejo, necesitas de cirugía plástica. Porque en la repartición de caras, algunos de nosotros llegamos ya tarde, no nos alcanzó mucho. Pero en fin, así dice que los mandamientos son como un espejo. Ahora, el espejo no tiene la habilidad de cambiarte a ti. Simplemente te dice, necesitas del agua, del jabón, necesitas del peine, de la toalla. Así también los mandamientos no nos cambian, pero nos dicen cuáles son nuestras debilidades. Ahora, si yo me veo mi rostro natural allí y no hago nada, doy media vuelta y me voy, no cambió mi condición, sigo estando igual. Lo mismo sucede con los mandamientos de Dios. Entonces, pensemos en una damita que se ve en el espejo y tiene unos cachetitos carnudos así, bien llenos de vida, carnositos, unos labios carnosos también. Y se ve en el espejo, pero entonces no le gusta lo que miró en el espejo y lo tira al piso, rompe el espejo. Te pregunto, ¿sigue teniendo los labios carnudos, los cachetitos carnudos? Sí, aunque rompió el espejo, sigue igual la persona. Así sabes que mucha gente quiere hacer con los mandamientos. Se ven en los mandamientos que son un espejo y nos muestran dónde estamos yendo en contra de la voluntad de Dios, pero pisan los mandamientos. Dicen, no, no, ya Jesús los clavó en la cruz del Calvario. Y de paso te digo, en un estudio futuro vamos a descubrir lo que Jesús clavó en la cruz del Calvario. Porque el libro de Colosenses, capítulo 2, nos habla de algo que Jesús clavó en la cruz del Calvario, pero no fueron los diez mandamientos. Tú que me estás sintonizando desde tu hogar, no fueron los diez mandamientos, pero sí hay algo que Jesús clavó en la cruz del Calvario. Pero mucha gente en el nombre de religión cristiana dice, no, ya Jesús clavó los mandamientos en la cruz y desobedecen, pisotean esos mandamientos. No cambia la condición de la persona, sigue siendo una pecadora, sigue siendo una persona que está violando los mandamientos de Dios. ¿Cómo va a ser Dios para juzgar a aquellas personas que no han tenido ese conocimiento de los mandamientos? Yo tenía 16 años cuando comencé a aprender de la Biblia. Un año antes había muerto mi papá. Y un hombre que hasta lo que yo conocí de él era muy justo, un hombre bueno, pero con todo no conoció los mandamientos de Dios. Y eso me perturbó por tiempo. Yo me preguntaba, ¿cómo va a ser Dios en el día del juicio con mi padre? Si él no tuvo el conocimiento de los mandamientos. Y aún llegué a pensar, ¿será que Dios es un Dios injusto que va a juzgar a mi padre por algo que no conoció? Pero, ¿sabes? Leyendo en el libro de Romanos encontré tranquilidad y respuestas a esas inquietudes que yo tenía. Romanos capítulo 2, versos 14 y 15, dice así. Porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con sus conciencias, juntamente sus conciencias. Quiere decir, amados, que a todos Dios nos ha puesto una ley de la conciencia. Y Dios nos va a juzgar por medio de esa ley de la conciencia. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, piensa en un indígena que no sabe que hay un Dios creador de todas las cosas. No sabe que existe una Biblia. Menos que hay diez mandamientos y que uno dice no robarás y que otro dice no matarás. Pero ese indígena, ¿por qué razón cuando roba, roba de noche? Y al estar robando siente una impresión. El corazón le comienza a palpitar más a prisa. No sabe que hay un mandamiento que dice no robarás. Pero en su conciencia ahí está esa ley. El Espíritu Santo le está indicando que lo que está haciendo está mal hecho. ¿Por qué cuando mata, corre? No sabe que hay un mandamiento que dice no matarás. Pero hay algo en su conciencia que le está indicando que lo que está haciendo está mal hecho. Si ese indígena se deja guiar por esa ley de la conciencia y cuando siente esa impresión que lo hace sentir incómodo, en vez de hacer lo que iba a hacer, echa para atrás, retrocede, no hace aquello. Responde a la ley de la conciencia, en el día del juicio Dios va a juzgar a esa persona como si hubiese obedecido al pie de la letra los diez mandamientos. Ahora si esa persona viola esa ley de la conciencia, aunque siente esa impresión, Dios lo va a juzgar como si hubiese desobedecido esos diez mandamientos. ¿No te parece que Dios es un Dios maravilloso? ¿Que Dios es un Dios justo y bueno, como dice también de los mandamientos? Eso es lo que es Dios. ¿Te ha pasado a ti que no estás ni siquiera pensando en los diez mandamientos? Y cuando estás por hacer algo, sientes una impresión en tu vida. Algo te hace sentir incómodo que te indica que lo que vas a hacer está mal hecho. ¿Te ha pasado a ti o solamente me pasa a mí? Déjenme ver las manos de aquellos que pasan por esa experiencia. Quiere decir que el Espíritu de Dios te está hablando a la conciencia. Ni siquiera estás consciente de los diez mandamientos, pero hay algo que te dice que aquello que vas a hacer está mal hecho. Noten lo que dice aquí en Romanos 3.20 el apóstol Pablo por inspiración divina. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él. Antes de que lea el resto del versículo, déjenme aclarar esto. Tú que me estás sintonizando desde tu hogar, déjame aclaro esto. No vayas a pensar ni decir que yo dije que para salvarnos necesitamos guardar los diez mandamientos. Porque aquí es claro el apóstol Pablo que por la obediencia a los mandamientos nadie se va a salvar. Ahora si no nos salvamos por guardar los mandamientos, ¿para qué sirven los mandamientos? ¿Por qué razón Dios nos dejó los mandamientos? La última parte del verso 20 aquí en Romanos 3 no lo dice. Porque por la ley es que el conocimiento del pecado. O sea los mandamientos no te salvan, pero son ese espejo que te están indicando lo que estás haciendo mal hecho. Lo que va en contra de la voluntad de Dios. Te lo ilustro de esta manera. Cuando tú vas ante los mandamientos de Dios en tu condición natural, tu condición pecaminosa. Te ves en ese espejo que son los mandamientos de Dios. Y te encuentras que tu carácter está manchado. Tu carácter está sucio. Está teñido tu carácter por el pecado. Ahora los mandamientos no te pueden limpiar. Así como el espejo no te puede limpiar. Y como el espejo te dice necesitas del agua, necesitas del jabón. Los mandamientos te dicen necesitas de Cristo. Por esa razón en el libro de Gálatas nos dice que los mandamientos fueron el ayo para llevarnos a Cristo. Y un ayo es una niñera. No nos, no tan nos lleva a Cristo. Y los mandamientos te dicen necesitas de Jesús. Tú eres un desobediente. Estás violando los mandamientos. Necesitas de Cristo. Entonces tú te presentas ante Cristo. Por la fe vas a los pies de la cruz. Y la Biblia nos dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y te presentas ante Jesús. Aceptas su justicia. Ese sacrificio que Él llevó a cabo en la cruz. Y esa sangre tiene poder para justificarte. Él es el sacrificio perfecto. Entonces después de eso te presentas ante los mandamientos. Y pareces como si nunca antes hubieses pecado. Ahora estás justificado. Vas ante ese espejo los mandamientos. Y apareces justificado. No por tus obras. Pero justificado por gracia. Y por la fe. Por tu creer lo que Dios dice que hará por ti. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? ¿De qué mandamientos está hablando aquí en Romanos? ¿De qué mandamientos está hablando el apóstol Santiago? Damos por sentado que ustedes entienden de qué estamos hablando. A lo mejor tú que nos estás viendo en esta oportunidad. No estás claro. Tienes dudas de qué mandamientos son. Vamos a dar un repaso rápido. Los diez mandamientos se encuentran en Éxodo capítulo 20. Primer mandamiento dice así. Verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y tener un Dios ajeno va más allá que solamente tener un Dios pagano. Todo lo que le quita a Dios el primer lugar en tu vida llega a ser un Dios para ti. Para muchos es el dinero. Para otros es un trabajo. Un deporte. Aún cosas buenas. El diablo las torna en maldición en la vida de muchos seres humanos. Porque sacrificas tu vida espiritual por seguir esas cosas en la vida. Todo lo que le quita el primer lugar a Dios en tu vida es un Dios para ti. Y Dios dice no tengas dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento dice así. Versos 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo. Ni abajo en la tierra. Ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Segundo mandamiento Dios dice no tengas imágenes delante de mí. No adoren las imágenes. Ahora Jesús en el libro de Juan capítulo 4 nos dijo que Dios está buscando que le adoremos en espíritu y en verdad y no por medio de imágenes. Tercer mandamiento nos dice así en Éxodo versículo 7 capítulo 20. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y muchos piensan que tomar el nombre de Dios en vano es livianamente usar el nombre de Dios. Como muchos jóvenes, también adultos, cuando se encuentran con amigos usan el nombre de Dios livianamente. A veces aún llegan a maldecir y usan el nombre de Dios. Eso también está involucrado allí. Pero decirte cristiano, decirte hijo de Dios y no hacer lo que Dios pide es también estar tomando el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento. Cuando leemos de los versículos 8 al 11 acordarte haz del día de reposo para santificarlo. Y nota una cosa interesante. Cuando lees los 10 mandamientos tú descubres que Dios dice no hagas esto, no hagas lo otro. Pero cuando llega al cuarto mandamiento Dios no dice haz esto o no hagas lo otro. Dios dice acuérdate. ¿Por qué Dios dice acuérdate? Número uno porque es importante para él. Número dos porque Dios sabía que el ser humano o le iba a dar poca importancia a este mandamiento o se iba a olvidar completamente de este mandamiento. Yo no sé mi amigo, mi amado que me está sintonizando en esta oportunidad. Yo no sé si tú te has olvidado de lo que Dios dice acuérdate. Yo solo sé que hay mucha gente aún en el nombre de religión cristiana que se han olvidado de lo que Dios dice acuérdate. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué razón Dios pide que nosotros apartemos el séptimo día, el sábado, que sea un día especial? ¿Por qué? Enseguida nos da las razones, noten. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Aquí nos recuerda que Dios creó todas las cosas en seis días y el séptimo día, número uno, Dios lo reposó para darle ejemplo a Adán y Eva, para darles ejemplo de cómo entrar en ese reposo. Número dos, Dios lo bendijo, le puso una bendición especial. Y número tres, Dios lo santificó, o sea, lo apartó con un propósito sagrado. La palabra santificar es apartar algo con un propósito sagrado. Dios apartó el sábado de los otros días de la semana para que fuera un día especial dedicado a Él. Por lo tanto, vemos que el sábado, amados, sigue siendo ese día especial de Dios. Es un día que Dios quiere que tú y yo guardemos y Dios dice, acuérdate. Ojalá que tú no te hayas olvidado de lo que Dios dice, acuérdate. Quinto mandamiento, verso 12, honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Por lo tanto, el consejo del quinto mandamiento es, respeta a tus padres, cuida de tus padres, protege a tus padres. Pero vemos que hoy por hoy, mis amados, muchos jóvenes son irrespetuosos con sus padres. Te hablo ahora a ti, joven. Yo no sé si tú estás obedeciendo a Dios con este mandamiento o si estás siendo irrespetuoso con tus padres. Respondes a tus padres, discutes con tus padres, en vez de obedecer la sabiduría de tus padres. Por otro lado, vemos tanta gente, hoy por hoy, que termina en un asilo sola. Y tienen hijos, pero los hijos se han olvidado de esos padres y los refunden por ahí en un asilo de ancianos. Qué triste es eso cuando Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento, Dios dice, no matarás. Y el matar, conforme Jesús dijo, no es sólo quitarle la vida a una persona. Va más allá que eso. Jesús dijo que si nosotros nos enojamos locamente con nuestro hermano, si odiamos a las personas, si abrigamos esos sentimientos de odio, en vez de cuando alguien nos hace mal, orar a Dios para que nos quite los sentimientos que tenemos en contra de esa persona, que oremos en favor de esa persona para que Dios la ayude, la bendiga. Si abrigamos el odio, ya con eso estamos rompiendo este mandamiento, el sexto mandamiento. Estamos literalmente matando, dijo Jesús, aunque no le has quitado la vida a la persona, pero espiritualmente estás matando, estás rompiendo el sexto mandamiento. Séptimo mandamiento, Dios dice, no cometerás adulterio. Y la fornicación también es la media hermana del adulterio. Pero vemos, mis amados, que muchos hogares son destruidos simplemente porque la persona viola este mandamiento, no respeta la institución sagrada de Dios. Y hoy por hoy en este país, más del 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Triste y mucho de ello tiene que ver por la infidelidad matrimonial. Porque alguien piensa que la va a pasar bien, que va a tener un momento de aventura. Pero hoy por hoy, lo que puede pensar una persona que es una aventura, puede terminar en una desgracia en la vida de una persona. Las enfermedades venerias, ponte a pensar, son un peligro. Yo por eso le digo a mi esposa que yo prefiero vieja conocida, que joven con sida. ¿No creen ustedes? Octavo mandamiento. Dios dice así en el verso 15. No hurtarás, no robarás. Y aquí en esta ciudad donde estamos dando esta serie de conferencias, aquí no se pierden las cosas. Simplemente cambian de dueños y te descuidas. A lo mejor también es así donde tú vives, mi amado, que nos estás viendo desde tu hogar en esta oportunidad. A lo mejor también allí no se pierden las cosas. Simplemente cambian de dueño. Alguien más termina con ellas. Noveno mandamiento. Dice así, noten. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y es increíble hoy cómo la gente habla por hablar, no piensa. Yo digo que a veces nos da, amados aún a nosotros de cristianos, diarrea de la lengua y estreñimiento del seso. Primero hablamos y después pensamos. ¿Y en qué líos no nos andamos metiendo constantemente? Y metemos a otros también por andar hablando antes de pensar, antes de razonar, antes de evaluar la situación. Simplemente vemos una cosa y ya damos por sentado que es como creemos y hablamos y en cuántos líos no nos metemos y metemos a otros también. Oh, mis amados, y por eso dice Dios, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y por fin décimo mandamiento. Yendo ahí al versículo 17, Dios dice, No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y ahí están en los diez mandamientos. Ahí están esos decretos, esos mandamientos que Dios nos dejó para nuestro bien. Y el décimo mandamiento Dios dice, ¿Estás satisfecho como estás? Sí, esfuérzate por salir adelante en la vida, prosperar. Pero si alguien tiene más que tú, pues di gloria a Dios, que Dios bendiga al hermano Perico Pérez. Le ha ido bien, gloria a Dios, y gracias a Dios que no me ha desamparado a mí. Pero hay gente que le está deseando el mal a otro, que le vaya mal simplemente para que no tenga más de lo que yo tengo. Ahora, hay gente que dice que Jesús quitó esos mandamientos. Se me viene a la mente la historia de un joven que va a un negocio. Su mamá lo envió para que fuera a traer algunos comestibles para preparar la comida. Y ya entra al negocio y comienza a hablar con el dueño del negocio, con Don Toño, un hombre que era cristiano. Y de alguna forma salió el tema de los diez mandamientos. Y Don Toño dice, no, 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 ya Jesús los clavó en la cruz del Calvario, ya no tenemos que obedecer los diez mandamientos. Y el joven trató de explicarle que sí, Jesús había clavado algo en la cruz del Calvario, pero no habían sido los diez mandamientos. Y el hombre pues no razonaba. Y este joven, para no discutir, cambió la conversación. Una vez que agarró todo lo que necesitaba, le dice, Don Toño, hasta mañana. No se te olvida algo. No, creo que llevo todo lo que me pidió mi mamá. Y se comienza a salir del negocio. Aseguro que no se te olvida algo. Ah, de veras, las papas, hombre, por estar conversando con usted, se me pasó llevar papas. Y va al estante de las papas y agarra papas y las echa en la bolsa. Hasta mañana, Don Toño. No se te olvida algo. No, Don Toño, llevo todo lo que necesito. Por fin el hombre le dice, me estás robando. Te estás yendo sin pagarme. ¿Le estoy qué? Me estás robando. Pero ¿cómo? Usted me acaba de decir hace unos momentos que ya Jesús quitó los diez mandamientos. Nosotros como cristianos, entonces, podemos robar. No hay un mandamiento que diga, no robarás. Hasta entonces, Don Toño se dio cuenta que en vez de los mandamientos ser una prohibición, llegan a ser un cerco de protección para los cristianos. ¿Qué sería de tu barrio donde tú vives si todos tus vecinos guardaran los diez mandamientos? ¿Qué tipo de barrio tendrías? ¿Habría problemas en ese barrio? ¿Habría pleitos? ¿Habría robos? Nada de eso miraríamos. Pero porque el ser humano se ha olvidado de Dios, aún los cristianos que están enseñando en contra de los mandamientos de Dios, es por lo que nuestra sociedad está como está hoy por hoy. Por lo tanto, en vez de ser un cerco de prohibición o una barrera, llegan a ser un cerco de protección para nosotros los mandamientos. Vean lo que dice Ecclesiastes 12, versos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este. Aquí está hablando el Rey Salomón por inspiración divina. Fuera de nuestro Señor Jesucristo no ha habido otro ser más sabio que haya vivido en esta tierra. Y Él dice, el fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es el fin del discurso? Una persona que estudia oratoria sabe que en los últimos 30 segundos tiene que decir lo que trató de decir en toda una presentación de media hora, 45 minutos, una hora, lo que sea. Resume, o sea, el fin del discurso es el resumen, lo más importante de todo lo que se dijo. ¿Y cuál es el fin del discurso? ¿Qué es lo más importante en la vida del ser humano? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Por lo tanto, vemos que aquí el sabio Salomón en Eclesiastes dice lo mismo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, que Dios nos va a juzgar por nuestras obras a la luz de esos diez mandamientos. Y por eso Jesús dijo en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esto me recuerda cuando yo era un niño, hermanos. Saben que yo soy el menor de la familia y fui el más inquieto. Constantemente me andaban sacudiendo el polvo porque me metía en líos, me portaba mal. Y a veces para escaparme de que no me pegara mi mamá de la garroteada que me iba a dar, yo por ahí iba llorándole, ¡Ay mamita, te quiero mucho, no me pegues! Y la abrazaba. Y recuerda a mi pobre madre frustrada que me decía, ¡Ay hijo, no me digas que me quieres! ¡Mejor haz lo que te pido! Y en lo que Jesús está diciendo, si me amas, guarda mis mandamientos. Porque hay muchos cristianos que dicen, ¡Yo amo al Señor! ¡Él conoce mi corazón! ¡Él sabe que yo lo amo! Jesús dice, si me amas, demuéstramelo. Porque fueron tus pecados, fueron mis pecados, los que clavaron a Jesús en la cruz del Calvario. Mira lo que dice en el libro de Isaías, Dios. El capítulo 48, versos 17 y 18. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo Jehová, Dios tuyo, que te enseña, ¿cómo? Provechosamente. Que te encamina por el camino que andas. Déjenme detengo aquí. Noten que Dios nos enseña provechosamente. Hoy por hoy en la vida hay quienes te piden que hagas algo, y no siempre es para tu bien, no siempre es provechosamente. A veces los mismos padres les piden a los hijos que hagan algo que no es para el provecho de ellos en la vida. Pero Dios, mis hermanos, nos enseña provechosamente por el camino que debemos de andar. O sea, Dios nunca te va a pedir que hagas algo que sea para tu mal. Dios nunca te va a privar de algo que sea bueno para ti. Si Dios te dice que hagas algo, es porque es para tu bien. Si Dios te pide que no hagas algo, es porque no te conviene hacer aquello. Y ahora noten cómo sigue diciendo, Ojalá miraras tú a mis mandamientos. Fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas de la mar. Sabes, la primera bendición que viene a tu vida cuando tú guardas los mandamientos de Dios es que comienza a ver paz en tu alma, en tu corazón. La gente que sabe que está desobedeciendo a Dios no encuentra paz, no está tranquila. A lo mejor eso te está pasando a ti, mi amado, que nos estás viendo en esta oportunidad. A lo mejor hay sentimientos de culpabilidad, sentimientos de fracaso en tu vida. A lo mejor hay cargos de conciencia. No duermes tranquilo, porque eso es lo que hace el pecado en la vida de una persona. Desobedeces a Dios y no vives en paz. Pero la primera bendición que viene a tu vida cuando comienzas a obedecer a Dios es que comienza a ver paz en tu vida. Mira, ¿cuánta gente no necesita esa paz de Dios hoy por hoy, no te parece? Yo no sé si tú que estás aquí tienes esa paz que Dios ofrece, que viene como resultado de obedecerle, de guardar sus mandamientos. Nota lo que dice en 1 Juan capítulo 5, versos 2 y 3, el apóstol Aquín. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahora nota, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son penosos. O sea, cuando tú haces algo por amor, por gratitud a algo o a alguien, no se hace difícil obedecer. Yo recuerdo en mi adolescencia, por allí a los 16 años, acercándome a los 17, yo tenía una noviecita, vivíamos en el norte de California, en la costa, ahí por el área de San José, un poquito hacia la costa. Yo no tenía licencia de manejar en ese entonces, ni carro tenía tampoco. Y dependía de un cuñado que me iba, me llevaba a visitar a la novia. Y a veces no llegaba el ingrato, me dejaba esperando allí. Y yo inquieto, porque la chava me estaba esperando, la muchacha, y yo quería irla a ver. Pues les digo, con esa lluviecita cansona ahí de California, y con ese frío en el invierno, como que penetra los huesos, me iba caminando esas tres millas de mi casa, hasta donde vivía mi novia. Regresaba a casa después, y yo otra vez, con esa lluviecita y el frío, ni lo sentía, porque andaba enamorado de esa muchacha, y ni sentía el frío. Y saben una cosa, me enamoré tanto de esa muchacha, que me terminé casando con ella, y es mi esposa. Tenemos ya casi 35 años de casados. ¿Qué aguante de mujer no les parece, hermanos? ¿Qué haré para tener la vida eterna? Alguien preguntó eso, vean, en Mateo 19, versos 16 al 18, leemos lo siguiente, He aquí, uno llegando se le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y le dijo, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, es a saber Dios. Y si quieres entrar en la vida, ¿guarda qué? Los mandamientos. Dícele cuáles. Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. ¿De qué mandamientos estaba hablando Jesús? Estaba hablando de los diez mandamientos. Si la intención de Jesús, es que sus hijos no guardaran los mandamientos, no le hubiese dicho esto, a este joven que vino a hablar con él. Pero Jesús le delineó varios de esos mandamientos, le hizo referencia a los diez mandamientos. Ahora, ¿por qué hay quienes son rebeldes contra los mandamientos de Dios? Aún en el nombre de religión cristiana, personas que se dicen que aman al Señor, personas que dicen que han entregado sus vidas a Cristo, ¿por qué razón hablan en contra de los mandamientos de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Vean en el libro de Romanos capítulo 8, versos 7 y 8, leemos lo siguiente. Por cuanto la intención de la carne, es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que, los que están en la carne, no pueden agradar a Dios. Es tan sencillo como eso. Por ejemplo, al adúltero, no le va a gustar que haya un mandamiento que diga, no adulterarás. El que es irrespetuoso con sus padres, no le va a gustar que haya un mandamiento que diga, honra a tu padre y a tu madre. Y la Biblia, ahí en Romanos nos habla de que nosotros tenemos dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Y ahí mismo nos dice, como en el libro de Gálatas también, que esas dos naturalezas constantemente están peleando una con la otra. La naturaleza espiritual quiere agradar a Dios, quiere guardar sus mandamientos. La naturaleza carnal se revela en contra de los mandamientos y quiere desobedecer a Dios. Y depende lo que más tú alimentes en tu vida, es lo que va a ganar la victoria en tu vida. Si tú alimentas más lo carnal en tu vida, no tienes la fortaleza espiritual para hacer lo que Dios pide, aunque intelectualmente sepas lo que la Biblia dice. ¿Tú crees que los jóvenes cristianos que terminan en fornicación, metiéndose con el novio, con la novia sexualmente, ¿tú crees que ellos intelectualmente no saben que lo que están haciendo está mal hecho? Ellos saben que está mal hecho eso, pero con todo eso no los frena de hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando viene la tentación, se les revuelven las hormonas a los jóvenes, no tienen la fortaleza espiritual, la naturaleza espiritual está debilitada. Y eso no quiere decir que al joven que vive la vida cristiana no se le revuelven las hormonas, también se le revuelven las hormonas. Pienso en el joven José. De la Biblia, hijo de Jacob, cuando la señora Potifar por ahí de este se le comenzó a insinuar y comenzó a hacerle avances sexuales a ese joven. La señora Potifar sin duda estaba bien parecida. Pero con todo, aunque se le revolvieron las hormonas a José, él dijo, ¿cómo haría esto, este grande mal? y pecaría contra Dios. Ahí estaban las hormonas del joven revueltas, pero él tuvo la fortaleza espiritual para decir no, porque tenía la naturaleza espiritual fortalecida en su vida. ¿Notas? Si alimentas más lo espiritual, aunque venga la tentación, tienes la habilidad, el poder de decir no. Pero si alimentas más lo carnal que lo espiritual, pues aunque intelectualmente sepas que no debes hacer ciertas cosas, no tienes el poder espiritual para vencer la tentación. termina siendo arrastrado por la naturaleza carnal. La Biblia nos dice que hay quienes guardan los mandamientos de Dios. Mira ahí en Apocalipsis 14, 12, dice así, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nota que se necesita paciencia en la vida cristiana para hacer lo que debemos hacer, para obedecer a Dios, para guardar sus mandamientos. Y una de las cosas que el diablo reclamó cuando se reveló en contra de Dios en el cielo es que los mandamientos de Dios no se pueden guardar. Y el diablo sigue diciendo lo mismo todavía. Y en el nombre de religión cristiana hay quienes están diciendo que no se pueden guardar los mandamientos o que Jesús ya los clavó en la cruz. Pero ¿sabes? Dios dice que sí se puede. Dios dice aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora no guardamos los mandamientos para salvarnos, sino porque ya somos salvos en Cristo, porque tenemos fe en Jesús. Por eso es que guardamos sus mandamientos, porque Él nos dice si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Has visto alguna vez una señal de tráfico como esta? A lo mejor en tu país de donde nos estás viendo son diferentes. Pero esta es una señal de tráfico que te dice que no puedes ir a más de 50 millas por hora viajando. Ahora si tú vas viajando y excedes la velocidad de 50 millas por hora, estás en peligro de que un policía te pare y te dé una infracción. Otra señal de tráfico aquí son los semáforos. La luz amarilla aquí en nuestro país nos dice deténgase porque ya viene la luz roja. En otros países funciona diferente. En este país dice deténgase, ya viene la luz roja. Y cuando vamos cruzando una intersección y se pone la luz amarilla, ¿qué hacemos? En vez de detenerle, le metemos más al acelerador para lograr pasar rápido. Y cuando cruzamos casi siempre, cruzamos en rojo. ¿Y qué hacemos? Volteamos para un lado y para otro a ver si no viene un policía. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos violando una ley de tráfico. Y justo lo que temías es lo que te sucede. Un carrito con lucecitas como de Navidad viene detrás de ti y se baja un caballero. Una vez que te detienes, se baja ese caballero muy amable, respetuoso. No sé en tu país donde me estás viendo en esta oportunidad, pero aquí en Estados Unidos, por lo general, son corteses los policías educados. No te van a maltratar, no te van a insultar. Pero ¿por qué razón es tan nervioso y el corazón te comienza a palpitar más a prisa y hasta ni puedes encontrar donde está ahí la copia del seguro de tu carro que te está pidiendo el policía? Porque sabes que has violado una ley de tráfico. Ahora tú tienes la opción de una vez que te dan esa infracción de ir ante un juez. Y los jueces te dan audiencia. Y ya ha habido casos cuando tú puedes hacerle la llorona al juez. ¡Ay, señor juez, soy culpable, violé esa ley de tráfico, pero sabe, no tengo infracciones pasadas! Y si me pone esta infracción en mi récord de manejo, me van a aumentar el seguro de mi carro. En algunos casos el juez te dice, mira, lo vamos a mandar a la escuela de tráfico, de manejo. Y con eso le quitamos la infracción. Ya ha habido casos cuando el juez ahí mismo te dice, muy bien, le vamos a dar oportunidad ahora. Esta vez no tiene usted un récord malo, así es que se la vamos a dejar pasar. Pero de aquí en lo adelante, respete las leyes de tráfico. Son para su protección y para la protección de los demás. Si el juez te dice eso y sales de la corte tú allí, ¿qué harías? Enciendes tu carro. Ay, el juez me la dejó pasar y le metes a todo lo que da el carro. ¿Harías tú eso? Como el juez ya me la dejó pasar, como el juez me la perdonó, la ley decía que tenías que pagar, pero el juez te dio su gracia, te la dejó pasar, entonces con mayor razón de aquí en lo adelante vas a respetar las leyes de tráfico, vas a cuidar, no violar las leyes de tráfico. Pero ¿sabías que en lo espiritual mucha gente quiere hacer lo contrario? Ah, ya Jesús me perdonó, Jesús murió por mí en la cruz, ya puedo seguir desobedeciendo los mandamientos, ya Jesús los clavó en la cruz. No, no, no. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amas lo que hice por ti, dice Jesús, guarda mis mandamientos. Porque fueron tus pecados, los míos, nuestra desobediencia a los mandamientos que clavaron a Jesús en la cruz del Calvario. Sabes que se cuenta la historia del tiempo de la esclavitud. Había una subasta, estaban subastando a familias, a diferentes esclavos. Y la historia cuenta que llegó el momento cuando comenzaron a subastar a un hombre que se miraba muy fuerte, un hombre muy prometedor para el trabajo. Y comenzaron a subir las ofertas en esa subasta. Por fin un hombre pagó el precio máximo que se pedía. Terminando la subasta, le dice al que había sido esclavo, le dice, mira, sígueme porque yo ya te compré. Sí te sigo, pero no te voy a servir. Enseguida le dice, mira, sube esas cosas a la carreta, sí las subo, pero no te voy a servir. Y todo el camino vino teniendo esa actitud. Sí lo hago, pero no te voy a servir. Llegan al lugar donde vivía este hombre y le dice, mira, baja esas cosas y ponlas en el granero, estas cosas las pones en el establo, esto lo pones por favor en la casa. Y el hombre dice, sí lo hago, pero no te voy a servir. Por fin le dice el hombre, mira, yo te he estado escuchando todo el camino que dices, sí lo hago, pero no te voy a servir. Mira, no me tienes que servir si no quieres. Antes eras un esclavo, ahora eres libre. Yo ya pagué por tu libertad, yo pagué ese precio para que tú seas libre. No me quieres servir, te puedes ir. Tienes toda la libertad de irte. Hermanos, cuando ese esclavo escuchó esas palabras, cayó de rodillas ante este hombre y le dijo, Señor, yo te voy a servir hasta que me muera. ¿Qué hizo la diferencia? Este hombre sabía que ahora iba a servir por voluntad, iba a servir por gratitud, por amor y no porque estaba obligado a servir. Alguien había pagado algo por él, alguien se había interesado, alguien lo había amado al punto de pagar el precio de su libertad. Y cuando tú y yo, mi amado, logramos entender el precio que el cielo pagó para darnos vida eterna, lo que le costó a Jesús en la cruz para darnos esperanza eterna y que ahora él nos dice si me amas, guarda mis mandamientos. Cuando tú y yo entendemos eso, entonces nace el deseo desde el fondo del corazón de servir a Jesús, de comprometernos con Él, no porque estamos obligados a servir, a obedecer, pero porque amamos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando esas dos naturalezas pelean, la naturaleza carnal, el diablo con sus tentaciones, pintando el mundo muy atractivo, por otro lado el poder del Espíritu de Dios y Jesús llamándonos a que le obedezcamos, que vivamos una vida tal que muestre gratitud al Señor, que vivamos en el Espíritu, que alimentemos la naturaleza espiritual. Cuando tú entiendes lo que Jesús hizo por ti, aunque sigues teniendo tu naturaleza carnal, te vas a esforzar por alimentar la naturaleza espiritual, aquello que te va a impulsar a hacer lo que agrada a Jesús. Cuando antes no te agradaba hacer aquellas cosas, ahora te van a comenzar a gustar, vas a encontrar placer en hacer lo que a Dios le agrada y Jesús dice si me amas guárdame en mandamientos. Tú amas a Jesús mi amado, tú que me estás sintonizando en esta oportunidad desde tu hogar, amas a Jesús lo suficiente como para decirle Señor porque tú me lo pides, yo voy a guardar tus mandamientos y cuando tú entiendes lo que Jesús hizo por ti en la cruz, tú estás listo para aceptar lo que el Señor te pide, te invita a que lo obedezcas Señor pues yo no entendía eso de los mandamientos pero porque tú me lo pides por eso lo voy a hacer, te amo, quiero servirte, quiero hacer tu voluntad. En esta oportunidad tanto tú que me estás viendo desde tu hogar como los que se encuentran aquí presentes quisieran ustedes entregar sus vidas, consagrar sus vidas al Señor, te quieres comprometer con el Señor Jesús para que Él se comprometa contigo. En esta oportunidad quieres decirle Señor ven a mi vida, dame poder de lo alto para que yo te pueda obedecer, yo quiero guardar tus mandamientos, me quiero comprometer contigo Señor, tú comprometete conmigo, dame tu espíritu, ayúdame a dedicar tiempo para hacer las cosas que me ayuden a crecer espiritualmente, alimentar la naturaleza espiritual, el estudio de la palabra, la oración, comunión con el Señor, comparte tu fe con otros y eso te va a ayudar a crecer espiritualmente, alimentar la naturaleza espiritual y tú vas a descubrir que entonces la naturaleza carnal se va a ir debilitando en tu vida, deseas tú eso en esta oportunidad, quieres pedirle eso al Señor Jesús, ponte de pie, acércate aquí al frente, yo quiero orar por aquellos que quieran pedirle al Señor fuerzas para vivir una vida tal que sea una vida de obediencia al Señor Jesús, acércate acá, ven al frente, este es el momento, quieres que ore por ti, acércate aquí al frente, tenemos que tomar esa decisión, si queremos que el Señor nos bendiga, Él te quiere dar esa naturaleza espiritual, fortalecerte con esa naturaleza espiritual y yo en este momento voy a orar por ti, también voy a orar por ti que nos estás viendo desde tu hogar para que allá Dios te bendiga también, Padre Celestial en estos momentos oramos para que tú Padre vengas a nuestras vidas, ayúdanos a tener prioridades en la vida y dedicar tiempo a aquello que nos ayuda a crecer espiritualmente y que la naturaleza carnal se debilite y que nos gocemos en obedecer tus mandamientos en el nombre de Jesús, Amén. Amén.